hola amigos y amigas bellas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí al otro día estamos desayunando es buffet y bueno fíjate que aquí en este mismo hotel si les dije cuál era bueno no les dije en el vídeo pasado pero les enseñé es el oasis palm y bueno aquí hay buffet pero hay como uno dos tres como cuatro restaurantes juntos entonces tú puedes escoger en el que quieras pero como es temporada alta a veces había cola a veces no pero bueno entonces pero la verdad muy rico muy muy rico muchos miren aquí muchos pastelitos bien sabrosos fíjense que me gustó más en el otro que después les voy a enseñar está bien bien sabroso y muchos muchos postres pero mucho pan entonces la verdad pues no me prefiero la frutita bueno y aquí pero de verdad bien bien sabroso hay algunas cosas no se crean hay unas cosas que no son tan ricas y luego uno ni se fija arriba dice qué es lo que es cada cosa pero luego uno ni se fija nada más ve uno las cosas y se te antojan pues agarras y si no pues no pero arriba es lo que porque luego dices que será carne de res carne de puerco pollo pescado pero arriba dice y fíjense que el primer día que llegamos y comimos ya no les grabé porque pues yo me moría de hambre yo lo que bien ahí dicen ahí dice lo que es y yo me moría de hambre pues no les grabé pero el primer día era buffet japonés ay qué padre me encanta la comida japonesa entonces y ya este es al otro día temprano pero la verdad bien bien rico la verdad bien bien sabroso lo que no me gusta de los buffet es que como mucho como demasiado no no a mí no me conviene comer en un buffet no me conviene este restaurante se llama la hacienda y pues sí muy agradable los meseros bien buena gente entonces ya despuesito de que acabamos de desayunar nos fuimos al cuarto acá a poner tenis miren ahí estoy yo mi esposo mi hermano vamos a cambiarnos a ponernos los tenis porque vamos a ir a caminar vamos a buscar las letras que dicen cancún y aquí ya vamos en el camión tan sólo cobra 12 pesos creo que cobran a las combis 10 pesos pero cuando pasan por aquí por la zona hotelera cobran 12 pesos y de ahí nos iba a dejar en playa delfines es donde está las letras de cancún y por aquí vamos pasando miren estos son los hoteles creo que son los más lujosos y bueno eso dice mi esposo porque él estuvo trabajando aquí y pues es la misma avenida donde veníamos cuando llegamos aquí a cancún pero aquí les estoy enseñando el otro lado y pues sí ya bueno eso vamos a hacer hoy y en la noche yo les dije creo que ayer bueno en el vídeo pasado que íbamos a ir en la noche a los barquitos esos pero no es hasta hoy lo pos pusimos un día a subirnos a los barquitos donde hacen un show y todo eso bueno al rato ya van a ver entonces ahorita mientras vamos aquí a ver las letras porque de verdad está bien bien bonito esa playa súper súper bonita cuando pasamos y cuando llegamos la vimos pero pasó muy rápido el camión entonces lo bueno es que es súper súper fácil llegar les digo en el camión o pueden tomar un taxi pero pues yo les recomiendo en el camión pues cómodamente y muy muy barato y 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 aquí ya llegamos miren qué cosa tan preciosa es playa delfines o los delfines no estoy segura pero bueno sí creo que los delfines y la verdad está muy muy bonita el agua miren qué bonito el color del agua está bien bien cerquita de donde estábamos nosotros esperados ay muy inteligente bebé y estamos aquí en la fila para tomarnos las fotos de las letras que están allá ay está preciosa esta playa miren nada más qué precioso está el agua azul azul la arena ya vieron bien bien diferente esta playa a la de veracruz por ejemplo aquí creo que no hay tanto sargazo ya vieron ahí no hay tanto ay qué precioso precioso está está avanzando la cola rápido es lo bueno pero si está larga miren y y y y estaba el solazo a todo lo que da de verdad yo ya estaba sentía así como insolación se siente horrible pero bueno también es ay no sé a pesar del sol pues qué emoción la verdad qué emoción estar aquí a veces luego uno se anda quejando pero del solazo pero no la verdad qué bendición qué bendición y bueno aquí y y y y y y vas a otras a otros lugares y hay gente y y no se quita no se quita tú quieres tomar la foto y de plano no se quita fíjense que así hacen la cola por ejemplo me acordé de cuando estuve yo en las vegas así se forman en el famoso letrero donde se toma uno la foto en el letrero donde dice bienvenidos a las vegas así la verdad que que bien que se organizen y bueno y y ya nos tomamos la foto y ya de regreso tomamos el camión de la línea 1 ruta 1 acuérdense por si ustedes llegan ahí tienen el grandísimo privilegio de ir vayan y toman el camión de la ruta 1 y los dejen esa avenida que se llama eh avenida tulum y ya nos bajamos aquí está la avenida la avenida la delegación el ayuntamiento y miren aquí está y resulta que yo quería venir porque pensé que tal vez había era como un zocalito un zócalo donde había pues sí un zócalo normal pero no es el ayuntamiento nada más y también están las letras bien bien bonitas y pues ya aquí está y por eso quería venir porque yo quería recorrer el zócalo pensé que era un zócalo así muy bonito común y miren la bandera mexicana qué bonita está qué bonita se ve ahí y bueno aquí estamos ya en el centro de Cancún y ya después regresando bueno ya más un poco más tarde comimos en este restaurante de pizzas oigan qué delicioso bien riquísimo ya faltaba poco para subirnos a lo del barco pero iban a dar ahí de cenar pero la verdad yo ya me moría de hambre ahí también venden pastas y de verdad muy muy rico me encantó y bueno ya despuesito luego luego casi nos subimos al al barco aquí está de este lado por favor nosotros vamos a abordar después de este lado por y 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 aquí ya nos íbamos a subir a cenar porque estaba incluida con el precio de las entradas hay un show la cena y era de 6 a 11 de la noche pero no nada más pues a las 10 y la verdad está muy 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 divertido van a ver ahorita todos pasen todos los cumpleaños todos los cumpleaños vamos 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 porque estamos en méxico cantaremos las mañanitas en español y con mariachi ¿verdad raza? ¿qué pasó? ¿verdad raza? ¡sí! estamos en méxico vamos a ver el happy birthday en español y con mariachi nada más porque estamos en... ¡capul! ¿qué pasó? nada raza porque estamos en... ¡capul! todos los mexicanos cuando escuchan el mariachi peguen un burrito de ranchero fuerte ¿vale? para ti, el mariachi a ver hay mexicanos o no mexicanos parecen alemanes, venga más fuerte mi mariachi mi mariachi mi mariachi mi mariachi mi mariachi para ti también ¿quién es? tu hombre ¡bravo! thank you very much ¡adios gracias! todos los cantan ahí está el de la vecino pirata ¡let's do the party style! ¿cómo te llamas amigo? ¿what's your name? ¿TIago? ¿si? Mariano Gabriel Guadalupe Isaac Esteban Cristina Daniel Daniel Ok, lo hagamos en el estilo pirata Vamos en el aire, pute a hands up Aplaudido, palmas ¡Aplausos! ¡Happ né! ¡Aplausos! Hey! 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 Que un aplauso para ellos, havia aplauso a los guys, everybody. Congratulations, felicidades! En Navidad les enviamos un regalo a cada uno! Bye bye! Luna de Miel, Honeymooners, que tienen de Luna de Miel? Honeymooners, sin pena, don't be shy. Nobody? Ponte de pie, sit down. Para que me dijiste? Ya dijiste? Ponte de pie, sit down. Mire señores, Luna de Miel, Honeymooners, everybody say ah! Y aquí ya estamos cenando No les grabé arriba, me estaba el buffet Bueno, era buffet Pero te servían, no te podías servir tú Y yo comí, mira, de verdad De verdad se los digo A lo mejor ya los aburrí Pero estaba súper deliciosa la comida Súper, súper Con esfuerzo me lo acabé Porque yo ya había comido un poco de pizza Pero de verdad súper delicioso Pero pues híjole Yo de verdad De haber sabido que estaban tan ricos me aguanto Aunque sea un poquitito, pero no, si ya te estaba bostezando de hambre Aquí les estoy grabando un poquito Del barco Abajo pues, en donde no está el show Lo único malo es que estás cenando Pero pues no ves el show Porque estás aquí comiendo Uno, dos ¡Alto stop! Yo creo que nuestra capitán de capta Nos debe dar una demostración Have to give up a demonstration ¿Yes or no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ahora tres, dos, dos, dos! Y nosotros decimos Go, captá Go, captá Tali, capitán Tali, capitán ¿Quién es la bolsa? ¿Quién es la bolsa? A ver, aquí tenemos una bolsa ¿El teléfono también? Servicio a la comunidad Ah Atención Vamos a hacer una demostración ¿Sale, está tú? ¡Sit down! Oh, 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 oh No te pares No te pares Vamos a la DJ No te pares No te pares A ver qué pasa A ver si no me lo que A ver Mira por aquí lo que queda Es el mate No te pares Todos están nos viendo ¡Papas! ¡Paras arriba! ¡Paras arriba! ¡Pamos para los bancos! ¡Papas y raficos! ¡Sus! ¡Poque eso! ¡Poque eso! ¡No toquen los bancos! ¡No toquen los bancos! ¡Aaah! Ok, ok, aplausos, aplausos. Gracias, señor. ¿Qué comentas? ¡Todos cantando! ¡Animo, ánimo! ¿Cómo dices todos? y que coche y aquí ya se había puesto el ambiente bien bien padre música bien bonita que ponían ya llevaba un ratitito cuando de repente se apareció un barco se suponía que en el show es el barco enemigo entonces aquí está y nos decían que nos hiciéramos hacia atrás porque podrían chocar y eso podría ocasionar un accidente entonces nos hicimos todos hacia atrás pero afortunadamente no chocó porque se va a repegar ahorita bien bien hacia nosotros y bueno aquí está pero híjole de verdad bien emocionante porque también allá traían fiesta miren bien bien bonito de verdad que estuvo bien emocionante y pues ya se había puesto de ambiente estaban todos baile y baile y así yo pensé dije ya se va a acabar porque pues si ya ya se veía así como que ya estaba en el clímax pues y pues no que llega este show y bien bonito la verdad yo me emocioné mucho y más emoción me dio cuando resulta que también está otro barco del otro lado y yo no me había dado cuenta ay no bien bien bonito escucha primero los otros barcos y vamos a agarrarles a gritar I want to hear you scream real loud de acá Roxana de acá escucha de acá escucha de acá escucha de acá escucha escucha de otro lado a ver vamos a enseñarles somos número uno we are number one a ver a ver a ver Loboéndole Shirley Liboéndole Everybody say yeah!!! Yeah.. Yeah!!! Everybody sayar!! Everybody sayuh ha straightforward A-ha-ha-ha-ha Everybody say shut up!!! Ya están aquí piratas, they are hip pirates ¿Se acuerdan de la historia? His name, su nombre, Jack Sparrow Everybody say boo Ahora es mi turno, voy yo, escuchen No, 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 no Capitajo número uno Mucho tiempo Long time ago Long time ago ¡Oye! ¡Vamos! Quiero recordar a todos que el show será primero en los barcos de al lado y luego será en este barco, ¿correcto? Todos van a ver pelea. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 La pelea de los barcos de al lado se me sale aquí, el show se tomará, pero ahora es el gozo de al lado. ¡Vamos! 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 ¡Já ganéles salarios, ¡Vámonos! ¡Bandarraya estamos! ¡Saludo, bandarraya! ¡Bien! ¡Bien hecho, buen job! ¡Bandarraya! ¡Llegó el momento de la batalla! ¡Está en tu side! ¡Ferra Negra! ¡Lap her! ¡Vamos a apoyarles! ¡Supreme crew! ¡Vamos de Miss Bendix! ¡Nomelía! ¡Nomelía! ¡Hagan mucho ruido la primera señoría! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Cuego un patito! ¡Celea! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos a ir a la mantarraya señores ¡Aga arriba con la mantarraya! ¡Vamos a la mantarraya, mantarraya! ¡Vamos a la mantarraya! ¡Vamos! ¡Vamos a la mantarraya! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es el primer de la mantarraya! ¿Ustedes, quién sigue? ¿Quién es el siguiente? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Capital! 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 ¡Venga, que se escuche el tamaño! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que se escuche el tamaño! ¡Venga, que se escuche el tamaño! ¡Aquí vivenlo otra vez! ¡Venga, vamos a usar la juguete! ¡Con esta una cera, que se escuche el tamaño! ¡¡Venga, que se escuche el tamaño! ¡Vamos arriba! ¡Tú me hagas eso! ¡Las y todo bien! ¡Las y todo bien! ¡Tribas no! ¡Ganamos! ¡We won! ¡Vamos arriba! ¡Ganemos! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Ganamos! ¡We won! ¡Tres! ¡Tres! ¡Las juguetes aplausos! ¡Aquí van! ¡Ganamos! 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 ¡En estos momentos pasaremos recolentando la formiga para todo el equipo! ¡En este momento! ¡Ven a la casa! ¡Ven a la casa! ¡Ven a la casa! ¡Ven a la casa! Estuvo muy, muy divertido, de verdad, bien cansados que ya estábamos todos y ya vamos de regreso. Lo bueno que fue una hora antes terminó porque imagínense todavía una hora más que habían dicho. Y bueno, la verdad vale mucho el espectáculo, vale muchísimo, de verdad. Y bueno, pues ya regresando, ya nos fuimos a un ratito a oír música en vivo que había en el hotel otra vez. Y bueno, ya al otro día aquí ya estábamos bien puestos para irnos. Eran las 7 de la mañana para irnos a Skaret. ¡Ay! Bien emocionada que estoy, pero eso ya se los compartiré. Aquí está el lobby del hotel, miren, no se los grabé ese día que llegamos porque estaba llenísimo de gente. Súper, súper lleno, pero ahorita está despejado porque es temprano. Ya estamos formados aquí para irnos a Skaret. De verdad estoy muy, muy emocionada, pero se los dejo para el próximo video. Cuídense mucho. ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!